Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes En el verano, en el verano, en el verano. En el verano, en el verano, en el verano, en el verano. En el verano, en el verano, en el verano. 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 Buenas tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo's on Tuesday. And I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other. I hoped we'd see each other again. Thank you, Sidney. Bye. Bye.